Introducimos la nueva aplicación para Meadows Union School District en Android y iPhone. Está todo Meadows Nights en tu bolsillo. Esta es la pantalla de inicio. Toque las tres líneas horizontales para ver todos los elementos del menú. Para activar las notificaciones, presiona Settings y seleccione Push Notifications. La sección de Events muestra una lista de eventos en toda la escuela. Puede usar este botón para agregar un evento a su calendario. O toca aquí para compartir el evento con amigos y familiares. El Feed es donde encontrará actualizaciones de la administración sobre lo que está sucediendo en toda la escuela. Busque Meadows Union Schools en el App Store o Play Store para explorar la aplicación por sí mismo. Está todo Meadows Nights en tu bolsillo.